En el siguiente video, queremos compartirles los resultados del proyecto Infantia. A continuación, los investigadores nos cuentan cuáles fueron los principales logros en términos de desarrollo infantil, los cambios que se encontraron en los niños evaluados, el enriquecimiento de las prácticas de cuidado en las familias y en las comunidades en torno a la garantía del derecho de los niños y las niñas. Además, nos hablan del impacto logrado con las metodologías implementadas y las innovaciones del proyecto Infantia. ¿Qué es la investigación? Y el cambio en este tipo de metodologías. Al inicio del proyecto encontramos unos niveles de desconfianza, de escepticismo, pero también de temor por las metas del proyecto. Esto en la población de los agentes educativos, los padres, las madres, inclusive los agentes institucionales de bienestar familiar. Sin embargo, en la medida que avanzaron las actividades del proyecto, se empezó a generar un proceso de construcción de confianza, de capital social, de reciprocidad y de solidaridad de todos los agentes educativos, pero sobre todo con la participación activa de los padres y de las madres alrededor de las actividades y del cuidado infantil. Bueno, la interacción con la comunidad fue una interacción bastante positiva. En primera instancia no tuvimos una asistencia muy masiva, pero luego de que fueron pasando los talleres, la asistencia incrementó. Pienso que la experiencia fue supremamente satisfactoria, tanto para talleristas como para especialistas. ¿Por qué? Porque no solamente entramos en acción participación con los asistentes a los talleres, sino que también podemos notar qué tanto van avanzando en el conocimiento de las prácticas de cuidado y en aquellas estrategias para estimular a los hijos con mucho positivismo y además con gran capacidad para jugar con ellos. La experiencia de trabajo con los cuidadores en el proyecto Infantia fue realmente especial. Los cuidadores fueron capaces de apropiarse de los conceptos y al mismo tiempo de aplicarlos con lujo de detalle. Fue muy interesante encontrar cómo ellos entendían lo que queríamos transmitirles y al mismo tiempo poner ejemplos de la vida cotidiana en sus contextos de cómo aplicar dichos conceptos de forma apropiada. El impacto que tuvo Infantia sobre los niños que participaron en el proyecto fue muy alto. De hecho, uno de los principales hallazgos que hemos encontrado hasta el momento con los datos preliminares es que el índice general de desarrollo de habilidades de los niños ha ido incrementándose con respecto al nivel previo de la medición. De hecho, hay dos áreas en particular que se han visto especialmente beneficiadas con el proyecto. La primera es el área de la socialización, que es la capacidad de relacionarse del niño con toda su familia y sus pares. Y por otra parte, el área de la comunicación. Para nosotros en este proyecto es muy importante el avance que se ha encontrado en la comunicación de estos niños, ya que inicialmente esta era una de las áreas en donde existía mayor grado de retraso en esta población. Por tanto, el impacto de Infantia en esta área en particular es bastante alto, ya que los niños que se esperaba que tuviesen un desempeño muy bajo, ahora tienen un desempeño bastante superior en comparación con el nivel previo. Bueno, dentro de los principales logros, pienso que el haber llegado a 7.000 familias de una manera rápida, apoyándose en las TIC para poderle ofrecer toda la información derivada del proyecto. Lo otro es el tema de la videoconferencia. El hecho de que las familias pudieran estar sentadas y ver no solamente lo que el especialista les decía a ellos, sino a la vez, él también estaba hablando con otras poblaciones, y entonces ahí ocurría un intercambio de información y de experiencia con familias en otras situaciones. Sobre las metodologías de intervención con la comunidad, hemos tratado de tener en cuenta toda la experiencia que en la universidad tenemos con la intervención social. Se ha tenido en cuenta la participación de las personas en las propuestas de los temas de intervención, en los temas que se dan en los talleres con la comunidad, y todas las propuestas y problemas que ellos han manifestado necesarios para poder atender y responder mejor a las necesidades de sus hijos. En esencia, creemos que fue un logro importante en términos del fortalecimiento institucional, tanto de los hogares como de la familia misma, en la medida en que esa construcción de confianza, esa solidez en el tejido social, en la creación de nuevas redes sociales, y en la reciprocidad entre ellos, y sobre todo en la comunidad en general, digamos que fue un logro significativo en los avances del proyecto. Bueno, pudimos evidenciar bastantes cambios, sobre todo en la asistencia participativa de las madres y padres a los talleres. Los cambios principales fueron el aprendizaje de nuevas estrategias y juegos y actividades para estimular el desarrollo de los niños. Hemos aprendido que en la costa atlántica estamos bastante rezagados a nivel de desarrollo de muchas estructuras psicológicas, sociales, cognitivas, emocionales, etc. Pero al mismo tiempo hemos aprendido que los padres y los cuidadores de los niños, con una orientación muy simple y básica, pueden ellos mismos aprender a su vez a cómo desarrollar estas estrategias, todas las habilidades en los niños. Hemos encontrado que tienen una disposición y una capacidad tremenda independientemente de su nivel educativo. Estos resultados tienen una explicación muy interesante desde el punto de vista del neurodesarrollo. Me gusta siempre asemejarlo a la manera como uno cuida una planta. Cuando uno cuida una planta, tiene que regarla todos los días. En la medida en que uno sea permanente en el riego, la planta va a crecer de una manera más saludable y más rápida. Asimismo, a través de los talleres y de los mensajes, nosotros tratamos de que los padres pudieran mantener estimulados de manera permanente a los hijos. Esta estimulación permanente que hacían desde su casa y hecha por sus propios padres o familiares, y todo el resto de la familia en realidad, permitió que los niños estuvieran en una estimulación permanente y que muchas redes cerebrales, circuitos neuronales y nuevas sinapsis se fuesen creando para lograr que en realidad el desarrollo se viese potencializado en todos los aspectos en los que hemos encontrado estos avances. La recesión de los mensajes fue completamente positiva. Imagínate que el 82% de las familias manifestaron haber leído los mensajes. Un 74% pusieron en práctica lo que el mensaje les decía e inclusive lo transmitieron a otras familias para que también lo realizaran. Y un 76% manifestó haber aprendido a partir de esos mensajes cosas nuevas. El gran aporte de esta investigación denominada Infantia ha sido introducir en los hogares de 7.000 familias del Atlántico las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para mejorar el cuidado de sus niños. Las ciencias sociales han sido un poco reacias a incorporar todas estas nuevas tecnologías para que su desarrollo sea más eficiente como lo ha sido en otras áreas donde las tecnologías hoy día son un uso cotidiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!